Soledad Soledad Es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie Ay, mi soledad 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 Es criatura tuer y morosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Ay, mi soledad Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar No sabiendo No sabiendo ni a donde va Soledad Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol Y tan clara como el sol que asoma Ay, mi soledad Ay, mi soledad Soledad Así, mi soledad Es tan bella Es natural como el agua que llega Es natural como el agua que llega Corriendo alegre Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a donde va Que feliz Que feliz Vive mi soledad Cuál es el agua que llega En la luz En la luz En la luz O en la luz